Si yo toco la fase, no me va a dar descarga, no me va a dar electricidad, porque a través de mi cuerpo va a pasar esa intensidad tan pequeñita. Vale, repito, esto no lo hagáis en casa. Muy buenas compañeros. Bueno, a raíz de un vídeo que subí recientemente, vale, un short, y un vídeo en el cual cogía fase, vale, aquí tengo fase, cogía neutro, tocaba y le daba y no saltaba, pues bueno, mucha gente me ha dicho que saltaría el diferencial, que actuaría el magnetotérmico, que si no es el magnetotérmico saltaría el diferencial, pues bueno. Yo tengo aquí conectada la tierra, a esta punta del polímetro, y lo que quiero explicar es que esto es muy relativo, todo va en función de la resistencia, vale. La ley de Ohm y la resistencia. Si yo tengo una resistencia entre el pavo y el suelo muy alta, no tiene por qué saltar el diferencial, vale. Fijaros que yo ahora mismo aquí tengo una resistencia entre tierra, el pavo y la tierra, vale. Vamos a apretar ahí. Fijaros, 11 megaohmios, vale. 11 megaohmios son 11 millones de ohmios. Si yo tengo aquí una tensión, que ahora vais a ver cómo tengo tensión, tocando la fase, 228 voltios. Yo tengo una tensión de 228 voltios y una... creo que se veía... ah, vale, sí se ve. Y 11 millones de ohmios, pues serían 228 dividido entre 11, tres ceros y otros tres ceros, igual a 0,00002 amperios, vale. Eso es una intensidad tan pequeñita que no me hace actuar el diferencial. Por eso cuando yo toco con fase, vale, el pavo no me salta el diferencial. ¿Por qué? Porque no estoy fugando, no estoy derivando a tierra tanta intensidad como para que salte el diferencial. Sin embargo, si yo toco fase neutro, yo me quemo, vale. Aquí lo podéis ver que me estoy achicharrando. ¿Por qué? Porque el pavo, o yo, en este caso, actuaríamos como una bombilla, vale, como una resistencia, vale. Esa resistencia se calentaría, yo me quemaría y me estaría electrocutando hasta que soltara. Si la resistencia entre mi pie o el pavo con respecto a tierra fuera muy pequeña, puede ser que actuara el diferencial, vale. Pero no es seguro, o sea, tendría que haber una resistencia tan pequeña y que la electricidad va a recorrer el camino más sencillo. Entonces, la mayor parte de la fuga va a ser a través del neutro, con lo cual es muy, muy improbable o prácticamente imposible que salte el diferencial, vale. De hecho, fijaros, si yo mido la resistencia mía con respecto a tierra, vale, yo toco aquí la punta y pongo la mano en el suelo, fijaros la resistencia que tengo, vale. Fijaros que tengo 20 megaohmios, vale. Esto no lo veis en casa, vale, porque esto es una situación controlada, vale. Fijaros que yo tengo aquí tensión, pero simplemente por la ley de Ohm, si yo tengo aquí, voy a tocar aquí, vale. Si yo tengo aquí, vamos a poner 20 megaohmios, vale. Si yo tengo 20 megaohmios y tengo una tensión de 228, 228 dividido entre 20 y ahora meto 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, a través de mi cuerpo pasaría esta intensidad, vale. 0,00001 amperio, vale. Si yo toco la fase, no me va a dar descarga, no me va a dar electricidad, porque a través de mi cuerpo va a pasar esa intensidad tan pequeñita, vale. Repito, esto no lo hagáis en casa, porque todo depende de la resistencia, vale. Fijaros, voy a volver a comprobar la resistencia que tengo. Bueno, ahora ha bajado un poco, 14, pero mirad, mirad lo que pasa si toco, vale. No pasa nada, vale, no me pasa nada, porque, vale, fijad que estoy tocando, porque la resistencia que yo tengo entre mi cuerpo y la tierra es tan alta que no pasa prácticamente intensidad a través de mi cuerpo, vale. Y ahora podéis pensar que esto no tiene tensión, vale, pero fijaros, yo ahora lo pongo aquí, cojo este, vale. Lo que no voy a tocar es fase y neutro, vale, eso sí que no lo voy a tocar, porque me daría una hostia que te cagas. Entonces, a lo que quiero ir es que, dependiendo de la resistencia que tengamos entre el cuerpo, vale, si mi cuerpo tiene X resistencia, son, creo que son 2 megaohmios, más o menos, o 2,5, más la resistencia que ejerce la superficie, evidentemente, si yo me chupo la mano o chupo el dedo, pues esta resistencia va a ser más pequeña, vale. Yo ahora mismo aquí tengo 21, si yo me chupo el dedo y toco, pues probablemente me baje algo. Bueno, he puesto solo el dedo, si planto la palma o apreto, vale, mirad, voy a apretar más, veis, si apreto, ya me ha bajado a 9, si apreto menos, a 10. Si pongo el pie, pues depende, vale, todo esto depende. A lo que voy es eso, vale, que yo, tocando suelo y tocando fase, vale, suelo y fase, no me pasa nada, vale, no me pasa nada, ¿por qué? Porque la intensidad es tan pequeña que no me afecta. Si esa intensidad llegase a afectarme, actuaría el diferencial, vale, del modo que yo ahora cuando toco aquí, vale, fijaros como ahora va a saltar el diferencial y se va a apagar la luz. ¿Veis? Como ha saltado el diferencial y se ha apagado la luz, porque ahí sí ha habido una derivación, no hay resistencia, vale. Espero que con esto quede claro y nada, nos vemos en otra y un saludo a todos.